Palomilla ya sé que he tenido abandonado el canal durante un tiempo pero ya estoy de nuevo aquí y les doy la más cordial bienvenida Gracias por estar en un video más, el día de hoy como pueden ver atrás estoy llegando a un bazar Que me encontré en un evento por ahí en Facebook y me invitaron a recorrer este pequeño lugar Así que ustedes me van a acompañar, espero les guste este video y pues veamos que nos encontramos por ahí Let's go! ¡Gracias! 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 Amigos ya estuve dando la vuelta por acá pero no me detuve así ciertamente a un lugar Pero por aquí me encontré un lugar donde están vendiendo vino tinto y la verdad ya me dio sed porque está haciendo calor Así que voy a llegar aquí Aquí están vendiendo vino tinto Es artesanal así que a ver qué tal saben Amigos como les digo aquí vine a probar un poco de tinto vino Tinto vino Vino tinto De verano De verano Y a ver cuéntame un poco acerca de cómo está hecho la elaboración Bueno principalmente lo que es en eventos es cuando preparo este vino tinto de verano Que es muy parecido al clínico de la sangría pero no tiene azúcar Es solamente por los frutos congelados que agarra pues la dulzura Y si lo preparo en eventos pero principalmente lo que nosotros vendemos viene siendo el vino tinto Del Valle de Guadalupe Tenemos distintas clases, cabernet Sauvignon, Santander, Merlot Y bueno manejamos algún vino local también A ver qué tal amigos a ver si es cierto que aquí se la rifa nuestra amiga Claro que si ahora vas a ocupar hielo porque el clima está Si está haciendo un buen de calor Ah está bien rico Que gusto Que bueno para este calor Si la verdad si Palomilla me encontré aquí el stand de una asociación de adopción de animales, de mascotas Entonces aquí tienen en adopción algunos gatos Veamos a ver qué nos pueden decir acerca de esta asociación Hola que nos puedes decir acerca de su stand Hola nosotros venimos de una asociación civil que se llama Me Interesa Ayudar a un Gatito Conocida como Miao Gatito Nuestra asociación tiene como objetivo promover la cultura del respeto a todos los seres vivos En particular a los gatos Y todo lo que tenemos a vender hoy, donde se va todo el dinero que recabemos de la venta de hoy Se va a esterilizar gatitos callejeros Ah entonces todos los productos recaudados, la ganancia de los productos aquí son para la asociación Exactamente si, todo lo que ganemos de la venta de hoy Algunos de los productos como estos separadores los hicieron nuestros voluntarios Algunas otras cosas las compramos a costo Y por ejemplo tenemos ahorita el concurso de fotografía digital También está abierta la convocatoria Recibiéndonos las fotografías hasta el primero de julio Con esas fotografías vamos a hacer el calendario del 2017 Y otra vez con lo que ganemos de la venta de todos estos productos Vamos a hacer una campaña de esterilización de gatos callejeros Para que ya no haya tantos gatitos en la calle Así es Palomilla que crees se me acabo la pila de la cámara Pero ahorita estoy grabando con el celular Pero pues ahorita voy a seguir aquí andando en los stands A ver que me encuentro Igual si les puedo compartir algo con mi celular Se los comparto Y pues si no pude terminar la entrevista con la asociación de gatos Pero es muy bonita misión la que tienes Ay mira un perrito Me dio miedo Pero bueno Yo voy a seguir Y a ver que encuentro Amigos estoy aquí afuera de Waco Y fueron los que organizaron este gran bazar La verdad está super genial el ambiente Buena música Buenas personas Y mucho comercio local Entonces pues aquí apoyando Hasta aparte están haciendo un centro de acopio Para el asilo de ancianos Así que yo traje un poco de despensa Para apoyar Aunque sea un poco Pero el chiste es mi intención La intención es la que cuenta más bien Amigos ya fui a entregar lo que traje Y aquí está todo el stand donde están juntando para el asilo de ancianos Y a mí me gusta apoyar Así que pues yo traje un poco Un poco de mi ayuda Y pues espero les sirva Entonces pues vamos a seguir aquí en el bazar A ver que más nos encontramos Me encontré con esta linda señorita Es mi amiga Paola Y tiene su stand aquí A ver platícanos un poco de que es su stand Pues yo vende collares en chapa de oro Y me gusta diseñarlos a mí Y ahorita los traigo Palomilla pues ya recorrí todo Y hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si es así Regalen un like Y comenta que parte les gustó más A mí me encantó Y pues yo voy a seguir aquí un poco Con esta música Súper chida Y pues si es así Suscríbete Para que no te pierdas ningún vlog Yo estaré grabando Más cosas así Y pues también te dejo mis redes sociales Pues si me quieres seguir Todos los links te los voy a dejar en la descripción Y pues ya sabes que yo te espero aquí en el próximo video Hasta la vista Paz Adiós